Fue esto, pero le agradezco a la persona que tuvo el atrevimiento y además es muy fuerte porque es como si estuviera acá, porque Eddie adoraba las plantas y las flores y por eso está eso presente mucho en la película y es... De golpe cuando lo traje y lo apoyé, dije, bueno acá está Eddie con nosotros también, es más fuerte que en la peli, yo agradecer al teatro profundamente, yo no sé en qué momento dije, la película se estrena en el 25 de mayo, no sé por qué, pero dije, tiene que ser en un teatro para empezar, así como también cuando pensé en la película pensé que tenía que ser puro teatro porque Eddie era puro teatro. Agradecer, no sé si al teatro, y quiero agradecer mucho a la embajada, a la bodega, como ya dijimos, y al equipo, al equipo de la peli, que bueno ya vieron lo que es hacer una película y toda la gente que está ahí en agradecimiento, así que tenés el papelito porque así no me olvido de nadie. Yo voy a ir haciendo pasar a alguna gente, si quieren pasar o si quieren se levanten del lugar, pero yo creo que todo el equipo y todos los actores que participaron desinteresadamente en la peli para recordar a Eddie, para traerla a Eddie de vuelta a la vida, quiero un aplauso grande para todos, así que voy a ir mencionando a algunos. Agradecemos a la producción ejecutiva, a Daniela Martínez Danini, a Silvana Cascardo, a la viola Mónica Salerno, la dirección de fotografía de Pew Women, de Talla Lejos, el montaje de Chris Carrasco, que está en Barcelona, la dirección de sonido de Lucas Narriera, la música original de Lucio Bruno Videla, la dirección de arte de Mireia Poisman, el escenario de Mariana Seropiat, y un montón de gente más que está por acá que hizo sonido, Mariana Delgado, la hiena de Texier, bueno, hay tantos innombrables que fueron parte, algunos en una jornada solamente, otros en más, fundamentales. Y después a los actores, mis compañeros, que nos acompañaron en esta aventura de los tres actores, Juliana Aizón, Caribe Caia, Santiago Serra, Karen Bosch, Benjamin Marley, Ivana Sabatini. Y bueno, los actores que la conocieron a Hedy, que trabajaron con ella, y que cuando yo les propuse hacer algo, todos dijeron que sí, sin pensar. Y me acuerdo cuando surgió la idea de hacer la película, yo estaba, había, no sé, hace un mes que estaba en las clases de Aleso, porque todo surgió ahí, y lo agarró un día a Agustín y le digo, Agustín, yo le quiero hacer un documental, me gustaría hablar con usted. Y él me miró con una cara, me dijo, bueno, bueno, venga a la próxima clase y nos reunimos antes de la clase. Y a la siguiente clase, nos sentamos en el silloncito que había ahí, y le digo, mira Agustín, quiero hacer un documental sobre Hedy Krila. Y él se quedó, ¿no? Yo creo que creía que le quería hacer un documental sobre él, ¿no? Entonces no le gustaba nada. Pero cuando le dije que era de Hedy y que le invitaba a participar, mejor sí, por supuesto, cuente con lo que necesite. Así que vamos también para ellos, para los que están muy presentes, los que no están iguales también, los quiero mencionar, algunos que no pudieron venir, como Pepe Novoa, Pochi Ducasse, que también puso la voz, que hermosa, Eugenio Zanetti, Cora Roca, Cora que se hizo allá atrás, que, bueno, el trabajo que hizo el pobre. Gracias. 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 ...de dos libros que pueden bajar de internet, sobre la palabra en acción y sobre la biografía de Hedy, que eso es la base, la base para el guión de esta peli, para ir a buscar todo eso, el material de archivo también, que mucho de lo que está ahí, también se lo agradezco a Carlos Melijovic, que guardó una carpetita con fotitos y con artículos de diario, que si no hubiera sido por él, esto no estaría acá. A Elena Tritec, a Andrés Schlichter, el sobrino de Hedy, que está allá, es el almacé, la memoria, el científico, el superviario de Hedy. También, si no hubiera sido por él, todas las fotos que ven acá no estarían. Él guardó todo, 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 así que Andy, cuando también se lo dije, estaba tan contento de que se hiciera este documental. A Luisa Culioc, a Mónica Villa, a Edgardo Moreira, a Héctor Midón, a Gustavo Luzzi, a Nora Caleca, a Diego Margo, a Patricia Sibonía, a Patricia Sibonía, a Patricia Sibonía, a los maestros que no están, a Agustín, a Gustavo, a Julio, a Fernando, a mis amigos, que me acompañan y me fueron aguantando en este proceso de cinco largos años, o seis. Y, por último, y no menos importante, a mi familia, que están allá atrás. Si yo estoy acá, si yo hoy estoy acá y hoy estoy acá, es gracias a ellos, y los quiero mucho. Gracias a ustedes por haber venido. Y es que, bueno, están en un momento para cualquiera que quiera decir lo que quiera, de Hedy, de la peli, de la, de teatro, pero bueno, el que quiera. Aunque siempre terminamos todos demasiado desemocionados y no podemos decir nada. Tal vez está todo dicho, Luciana, la peli, de la película hermosa. Tal vez está todo dicho y ahora cada uno se va con su emoción de su corazón. Gracias. Abierto, sí, a preguntas, por supuesto, que quieren hacerle a la directora, que sea su emoción. Haganle varias preguntas, así sale de ese lugar, ¿no? O no, se queda ahí. Pero sé que hay varios aquí actores, colegas y actrices que trabajaron y estudiaron con ella y este legado que es la Luciana, sin duda pone un eslabón más en la riquísima historia de nuestro teatro y sobre todo para las próximas generaciones. Creo que es fundamental que en las próximas generaciones de actores, actrices argentinos del mundo, claro, pero por supuesto de aquí tengan la oportunidad de poder ver esta película. Para mi gusto es la visión obligatoria, si estudias teatro, tenés que verlo, saberlo, sentirlo. Así que que estén mucho, mucho tiempo en carteles. No sé si lo dije, pero si les gustó, recomienden. Se estrena el 5 de octubre en el Cine Comont y en la sala del país también, ¿no? En algún circuito inca total. Sí, sí, va a estar en unos cines inca y bueno. Pero lo importante es que esa semana vayamos al cine y lleguemos al cine y lleguemos a todos los amigos, a todos los alumnos, a todos los amigos teatreros y músicos y artistas, ¿no? En general, porque creo que es una película bastante amplia que excede al teatro, al fin de cuentas. Así que esa semana del 5 al 11 hay que llenarlo, así la siguen programando. Porque es lo que, para mí lo importante es que la peli se vea, se vea, se vea, digamos. Y lo que repito siempre, ¿no? Bueno, va más allá de que sea mi película. Es la historia de Fede y eso es lo que yo quise hacer y quiero contar y quiero que se disperse. Yo quiero agradecerte retúndamente esto porque yo he estado con Grila, soy canarias, desde los 8 años. Y he estado hecho con ella todo, me ha emocionado muchísimo, no verme, sino recorrer todo ese camino que hice varios años y verla a ella y escucharla y recordar el mushi, por lo que me llamaba, porque yo tenía 8 años. ¿8? Sí, 8 años. Y estaba, recordé algo que todavía me emociona. Yo tenía 9 años, tenía 9 años, enseñando el cartero del rey de Tagore. Y entonces, claro, yo era chica y tenía unos textos horribles porque eran todos largos, hablaba mal como nada. Y una experiencia maravillosa y me acuerdo que decidió que nadie de mi familia fuera y me llevó a, no sé si era Sarandí o Necochera, no me acuerdo, un lugar donde había árboles y campos. Y que ahí tomé por primera vez leche de vaca porque estábamos como en un grado. Y entonces me llevaba, íbamos bajo un árbol y venga texto, venga texto. Y así hicimos el cartero del rey de Tagore y que fue una maravilla. Entonces para mí fue muy emocionante verla a ella y de alguna manera verme también y recordar lo que una vez, estando aprendiendo, diciendo el texto del cartero del rey que hablaba lo suyo, estábamos allí en hace el rato 484 donde ella tenía su estudio, y entonces había una ventana detrás y me paré en el texto y me olvidé. Y entonces dijo, ¡Nerdia! ¡Pah! Y me tiró con un libro que menos mal que hice así cayó en la ventana. ¿Por qué se lo me hubiera quitado la cabeza? Bueno, antes que nada, felicitarte por tu trabajo. Para mí también ha sido muy conmovedor, como para Diana, porque yo estudié con Crila desde los 15 hasta los 29 años en la calle Salito y si no me equivoco, Diana, estuvimos en una obra juntas, en La princesa y en Pastor. ¿Puede ser? En el teatro es mal. Como se señaló en el documental, que Crila, nosotros, los de los gran maestros de actores, son una persona magnífica y para mí fue una bendición conocer a mi adolescencia y el padre siempre presente en mi vida. Hace unos cuatro años publico un libro de cuentos que te voy a mandar y el último cuento se llama Heddy Crila, prohibido decir más o menos. Es el cartel que ella tenía donde ensayábamos. Te felicito. Bueno, muchísimas gracias por venir. Empezó con un feliz cumpleaños, 125. ¿Todo va a terminar igual? De la cumpleaños, feliz, de la cumpleaños, feliz, de la cumpleaños, feliz. Gracias.